Muy buenas tardes, sí, porque un operativo que realizó durante esta jornada la Ceremi de Transportes senda también carabineros, esto en el sector del Estadio Municipal de Concepción en la Avenida Collao, dirigido especialmente a conductores del transporte público. ¿Cuál era la idea? Realizar el control por parte de los fiscalizadores de la Ceremi de Transportes, de los documentos también, de que la máquina, los taxibuses se encuentren en buen estado, pero también la situación de los conductores, y es por esa razón que tomaron narcotés y alcotés a los teosferes de la locomoción colectiva, un operativo que se realiza enfocado especialmente a los conductores del transporte público, a raíz de hechos que han ocurrido en otros puntos del país, accidentes de tránsito, conductores que estaban bajo, por ejemplo, los efectos del alcohol o las drogas, la idea es prevenir este tipo de situaciones y dar más seguridad también a los usuarios del transporte público. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijo tanto el director del Senda, Bayron Martínez, como también el Ceremi de Transportes Héctor Silva, quienes participaron de este operativo que se realizó en el sector collado de la comuna de Concepción. Bueno, estamos hoy día desarrollando este trabajo junto a transportes, a seguridad pública y específicamente con conductores de la locomoción colectiva, porque nos interesa también abordar esta arista del control vial. Nosotros habitualmente trabajamos con conductores en general, pero desde hoy en adelante vamos a estar haciendo operativos también aleatorios durante el día, específicamente a conductores de la locomoción colectiva para también darle seguridad, prevenir también, entregar un mensaje que efectivamente nos interesa que las personas en general puedan andar seguras en el transporte público y que no exista consumo de sustancias en la conducción, en los particulares, pero también en la locomoción colectiva, porque evidentemente hay preocupación. La verdad es que este se enmarca dentro del programa Calles Protegidas. Nosotros hemos permanentemente haciendo fiscalizaciones al transporte público en diferentes lugares y en algunas de esas operaciones se hacen en conjunto con Senda para hacer fiscalización también a las condiciones en que conducen los conductores y ver si existe alguna infracción a la ley de los alcoholes o la ley de drogas. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana aquí en el sector de Collado. Estamos haciendo una fiscalización conjunta que tiene como principal función, objetivo, poder dar una señal a la comunidad de seguridad, una señal de poder plantearles de que las instituciones están fiscalizando a los conductores del transporte público en particular para que ellos manejen las condiciones en que debe realizarse y puedan cumplir también todas las normas del tránsito y adicionalmente a eso también se realizan las condiciones de los vehículos. Un operativo que también fue agradecido por parte de los pasajeros del transporte público que vieron demorado algunos minutos su viaje, pero también por parte de los conductores del transporte público que dicen que hay consumo de alcohol y también de drogas en el gremio, muchos de ellos, y por esta razón es importante prevenir y realizar este tipo de operativos. Pasemos de inmediato a escuchar entonces las declaraciones tanto de pasajeros como también de los conductores que se sometieron a este test. Excelente, maravilloso porque sin comentario, pero está bien que lo haga para todos. Se ha visto que han habido accidentes graves, producto tanto de las cosas como de la droga, y como la droga ya es común. Está muy bueno, está muy bueno. Han habido tantos accidentes, está bueno, bueno, muy bueno. No, lo escucho genial y creo que también podría apoyarse con otra medida de regulación del estrés. O sea, primero controlar que no haya, digamos, este consumo, pero también prevenir. Operativos que desde Senda señalaron se van a seguir realizando tanto en Concepción como en otros puntos del Gran Concepción para entonces prevenir accidentes y dar mayor seguridad a quienes utilizan el transporte público para desplazarse a diario. Pasamos a revisar otras informaciones.